Música Bueno, contarles que como IPS y Surred Chile Tiende nosotros seguimos trabajando en que las personas que cumplan con los requisitos puedan acceder a la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Hoy día en la región nosotros tenemos más de 108.000 beneficiarios, personas que ya han obtenido la PGU. Sin embargo, también en nuestras estadísticas hay alguna cantidad, alrededor de 6.000 personas que creemos cumplen los requisitos y aún no han postulado. Así que nuestro llamado también es que las personas que aún no lo han hecho y cumplen los requisitos puedan acercarse a nuestras oficinas de IPS de Chile Tiende o bien hacerlo en la página www.chiletiende.cl, lo pueden hacer en forma digital, o también en las municipalidades o AFP. Recordar que los requisitos para obtener este beneficio es para las personas mayores de 65 años de edad que tengan una pensión inferior a 1.048.000 pesos, que no pertenezcan al 10% más rico de la población y que tengan residencia en Chile 20 años desde los últimos, desde los 20 años de edad. Directora, ¿cuándo se empieza a pagar este beneficio o ya se está pagando? Sí, la PGU, como digo, nosotros tenemos 108.000 PGU concedidas desde febrero en adelante y ese beneficio se está pagando normalmente. Nuestra un poquito preocupación es que hay una cantidad menor, pero sin embargo en estos tiempos es importante que cualquier beneficio del Estado la gente lo pueda obtener, que no ha hecho el trámite de postular, ¿ya? Es bueno también hacer una aclaración porque a veces cuando uno ya hace este llamado a las personas que no han postulado y que cumplen los requisitos a venir a hacerlo, a veces la gente se confunde también y piensa que debe acudir siempre porque a lo mejor hay un beneficio que no está obteniendo, ¿ya? Yo le aconsejaría siempre antes a lo mejor revisar su colilla de pago si dice pensión garantizada universal es porque ya lo está recibiendo o revisar la página www.chilatiende.cl donde también puede ver si está recibiendo el beneficio o no, ¿ya? Este, como digo, llamado es porque hay un segmento aún que no se ha acercado a postular, pero la gran mayoría evidentemente que lo ha obtenido porque inicialmente hubo un traspaso automático de beneficiarios. Hoy día nos queda algún porcentaje que es menor, pero que para nosotros es significativo que todas las personas que cumplen los requisitos puedan acceder al beneficio y a ellos a quien llamamos a verificar si tienen la PGU primero y si no la tienen acercarse a postular ya sea a nuestras oficinas o como decía online si pueden hacerlo. Normalmente también recomendamos que ahí reciban la ayuda de familiares, amigos porque sabemos que para los adultos mayores tampoco es fácil hacer el trámite online ya en la página www.chilatiende.cl pero por lo mismo están si no disponibles nuestras oficinas, los municipios con los cuales tenemos convenios o las AFP o compañías de seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!